Escribo en este diario para cualquier persona que lo pueda encontrar y si alguna vez el mundo vuelve a ser normal, quiero que escuches mi historia y sepas lo que realmente pasó en este mundo. Todo comenzó conmigo, solo un chico corriente, mi nombre es Jonathan y soy un sobreviviente, vivía con mi familia protegidos en mi barrio, siempre cuidándonos de cualquier peligro extraño. Cuando de repente unos aviones la asaltaron, cargaban algo raro, era un globo ovalado y lo dejaron estallar a una ciudad, desde aquí teníamos dos opciones, huir o morir. Pero lo peor aún no estaba por suceder y esas cosas raras tuvieron que aparecer y nos atacaron, eran gente medio muerta, sin cerebro y sin arma, pero no era ni de arma, tomaron la decisión y tuvimos que correr, tratar de escondernos, de desaparecer. Esas cosas nos dijeron, querían verlos muertos, querido diario, escríbelo en los aspectos. La guerra comenzó, el mundo se destruyó, todo por la ambición de la jodida nación, criaturas nacieron y el mundo se convirtieron, las bombas cayeron y todo es culpa de ellos. Solo aquí estoy tratando de sobrevivir, siempre peleando sin rendirme hasta el fin, solo una cosa digo, esto no ha terminado, quedan mil aventuras, hasta luego querido diario. Muchos se fueron y pocos llegaron, me abandonaron, solo me han dejado, ahora lucho por mi cuenta contra cualquier peligro, si te enfrentas te mato, te entierro mi cuchillo. Contigo yo acabo, ya que no tengo amigos, esta es parte de mi historia que ahora mismo escribo, en medio de la guerra siguiendo mi camino, creo que ya he cambiado, no soy más un niño. He matado a tanta gente, que ya me he asustado, con la sangre de personas que mi hija ha derramado, eso pensaba, hasta aquí todo cambió. Una nueva familia, se unió a mi misión, pero solo me importa la seguridad de ella, de mi precio es aquel que nada le suceda, pero el mundo es duero y muchas cosas pasaron. Y por obra de destino, ahora estoy solo conmigo. La guerra comenzó, el mundo se destruyó, todo por la ambición de la jodida nación, criaturas nacieron y el mundo se convirtieron, las bombas cayeron y todo es culpa. De ellos, solo aquí estoy tratando de sobrevivir, siempre peleando sin redirme hasta el fin, solo una cosa digo, esto no ha terminado, quedan mil aventuras, hasta luego querido diario. Miércoles 21 de octubre 3 AM, el objetivo de esta lucha no se sabe, un ave ha caído, como un relámpago que cae al suelo o una luz que se extingue poco a poco, su vida se termina, escucho su caer. Esta era una de las aves que tenía un cargamento ovalado, poco a poco va cayendo, un hermoso aterrizaje hacia la muerte, así es como comienza una guerra, esta es la única ave que cae. ¿Por qué no lo entiendes? Quedarás entre sus dientes, como los que han exprimido, asesinando gente, los divers para mi, son los más terribles, pero no como una saraje, ellas sí que son horribles. Los voluntarios afimidos, rodando a la destrucción, matando a los zombies, evitando la infección, histeria, acompañándome en cada decisión y sobreviviendo a cada misión. Nunca y delitochi, cordero e insanate, y tantas cosas he enfrentado, que ya me tiene el rato, esto no es un juego, es da cruel realidad, ahora es imposible tener una vida normal. Estamos en el infierno, y todos están muertos, y sin mi familia, siento un vacío por dentro, pero ahora se me da muerte, sin nadie que me frene. Te equivocas, nuestros locos todos, estoy de frente. La guerra comenzó, el mundo se destruyó, todo por la ambición de la jodida nación, criaturas nacieron y el mundo se convirtieron, las bombas cayeron, en todo es culpa de ellos. Solo aquí estoy, tratando de sobrevivir, siempre peleando sin rendirme, hasta el fin, solo una cosa digo, esto no ha terminado, quedan mil aventuras, hasta luego querido diario.